Hola y bienvenidos a la tecnología en www.tecnofilo.com Estas son las 5 cosas, más la ñapa, que tienen que saber del más reciente lanzamiento de Motorola en la región El Moto G200 5G ¡Suscríbete al canal! El Moto G200 5G 1. Especificaciones Este es un smartphone de 6.8 pulgadas, bastante liviano, está alrededor de los 202 gramos Con una resolución de 1080 x 2460 con una resolución o una densidad de pantalla de 395 casi llegando a los 400 ppi Importantísimo y es el cerebro de este smartphone que nos tiene bastante contentos Es un Snapdragon 888 Plus, un 888 Plus que obviamente es un procesador de 8 núcleos octavos Y además es 5G En Colombia todavía estamos lejos del 5G Pero en otros países como México, y aquí es donde me voy a dirigir en este video a toda nuestra audiencia que tenemos en México Que es grandísima Este dispositivo a este precio es el perfecto para que allá en México puedan estrenar las redes 5G Que ya un operador, tal vez el más grande si no me equivoco, que es Telcel Ya anunció y ya puso en qué ciudades va a arrancar el 5G en este año Entonces, Snapdragon 888 Plus, 5G, 8 GB de RAM, pero aquí viene más adelante, les digo cuál es esa gran virtud Que también tiene este teléfono en términos de RAM Y viene pues en dos versiones, 128 GB de almacenamiento o 256 Wi-Fi 6E, el último estándar de transmisión inalámbrica vía Wi-Fi para acceder a internet y a todas las redes Dos, gran atributo, su pantalla, es de 6.8 pulgadas Ahí la ven, 6.8 pulgadas, y ahí aprovecho y les digo que el lector de huellas digitales está en el borde Lo cual es genial, y es un lector de huellas súper rápido, de los más eficientes que hemos tenido aquí en el Tecnofer Pero estamos hablando de la pantalla, 6.8 pulgadas, pero mucha atención Porque tiene una inteligencia artificial que nos va a permitir variar desde los 60 Hz hasta los 144 Hz Sí, 144 Hz Cuando usted vaya y juegue Call of Duty, se va a dar cuenta de la diferencia de lo que es jugar con un dispositivo móvil Con una pantalla de 144 Hz de refresco Pero ojo, atención, esto le pega duro a la batería Entre más tasa de refresco, más alta es la tasa de refresco, más procesamiento Y eso le pega duro a la batería Pero usted puede escoger Dejo que el Moto G200 lo haga inteligentemente Y de acuerdo a lo que yo haga, él vaya de 60 a 144 O lo dejo estándar en 60 porque yo no tengo nada que andarle cambiando porque no juego O por el contrario, como es el caso mío Siempre lo tengo en 144 porque además me sirve para testear la batería Pero me encanta cómo se siente y cómo se ve HDR, High Dynamic Range también Para todos los contenidos de Netflix, de Amazon, todo lo que usted quiera ver Y que si tienen HDR va a poder percibirlo y va a poder ver mejor todos esos negros Tres, cámara Ustedes saben que aquí en el Tecnófilo no es que nos concentre mucho en la cámara Porque no es que somos muy fotógrafos Pero sí hay que resaltar este punto porque es muy importante Dentro del conjunto que es el Moto G200 5G Un juego de tres cámaras, bueno aquí se las muestro pero ya lo van a ver en mejor detalle Este color a mí me encanta, está por este tornasol Yo no soy amigo del azul pero así cuando usted lo ve con las otras luces pues se ve como chévere Bueno, concentrado Tres cámaras, estamos hablando de una cámara, un sensor principal de 108 megapíxeles Luego tenemos 13 megapíxeles en su cámara más ancha Y 2 megapíxeles en profundidad para hacer todos estos efectos de bokeh Pero hay una tecnología que aplica Motorola en este dispositivo Que se llama Ultra Pixel Que haciendo el quotation directamente de Motorola nos explica Que son 9 píxeles pequeños en uno grande para obtener una sensibilidad 9 veces mayor a la luz Ojo, si usted de verdad es de esos que le gusta la fotografía Y que entiende y que sabe fotografía Y que lo utiliza en ese sentido Y es su principal razón de por qué tener un dispositivo móvil Porque usted necesita tomar siempre las mejores fotografías Tecnologías como esta es la que lo ayuda a tomar decisiones Y muy seguramente le van a ayudar a entender mejor Qué puede hacer con el teléfono y hasta dónde puede llegar En nuestro caso hicimos un par de test, un par de fotos Las publicamos en redes sociales Hicimos fotos a nuestro Pomsky, a nuestra mascota Linux Ustedes van a poder ver ahí en arroba el tecnófilo en Instagram Y estamos muy contentos La verdad la cámara funciona muy bien Nos gusta la textura y me gusta mucho el color Slow motion, tiene una cámara lenta de 960 cuadros Hay otros teléfonos que también tienen slow motion P700, 960 es mucho Pero lo importante es que es en Full HD O sea, 1920x1080 Que otras cámaras y otros celulares no lo tienen Hace un slow motion bastante grande A 900, 700 cuadros Pero la resolución es 720p Aquí no, aquí la resolución es 1920x1080 Full HD Y otro atributo de este set de cámaras es que puede grabar video en 8K Pero esto es lo que hemos llamado acá en el tecnófilo.com Una virtud inerte ¿Por qué inerte? Porque casi nadie tiene televisores en 8K Porque no hay contenido en 8K Apenas estamos llenando pantallas con 4K Agradece que plataformas Sobre todo plataformas Netflix, Hulu, Amazon, Disney Todo esto Si tienen contenido en 4K Las consolas de videojuegos Xbox, Serie X y Playstation 5 Ya están sintonizadas con 4K Hasta 120 Hz de refresco Que en 4K es mucho Pues el 4K sí está teniendo ahí una importancia Si usted sale al mercado y compra un televisor 4K A no ser que sea el televisor De repuesto por ahí de la cocina Usted piensa que le funciona en HD Pero 4K es ya hoy en día el estándar Entonces, grabar video en 8K ¡Wow! Bien por ti Pero no vas a tener donde verlo 4 Lo que nos gusta El gaming Ya hablamos de la pantalla Con 144 Hz de refresco Pero decíamos Que esa pantalla consume mucha batería Pero que teníamos una batería De 5000 mAh Así que podíamos estar tranquilos Porque íbamos a tener Muchas horas de sesión Muchas no sé Tal vez unas 2 horas 3 horas Que para jugar en un dispositivo móvil Pues sí, son muchas A eso súmele Que el cargador rápido Es de 33 watts O sea Va a poder jugar Con una excelente resolución En una muy buena pantalla Con muy buenos colores Con una taza de refresco De 144 Hz En una batería de 5000 mAh Que le va a aguantar Sus 2 horas de Call of Duty Sin problema Y además Si usted ve Que tiene que trabajar Luego de su sesión Conecta su cargador Original Motorola El que viene en la cajita No intercambie cargadores Pues resulta que tiene cargador rápido De 34 Perdón De 33 watts Carga Turbo Power De 33 A eso súmele A eso súmele Que tenemos un sonido Dolby Atmos 4 Producto de esta combinación Del procesador Qualcomm Snapdragon Y su Snapdragon Sound Si usted Suma todo esto Sencillamente En la categoría Gaming El Moto G 200 5G Se lleva la máxima calificación 5 sobre 5 5 Productividad Y comenzamos Pues obviamente Con la batería Porque con 5000 mAh Tenemos para trabajar Todo el día 6.8 pulgadas Pues aquí El que es El más experto En Excel Puede visualizar Y si es Ya el más pro De los pros Cinturón negro Cuartodan de Excel Pues va a poder Hasta trabajar En Excel Por el tamaño De la pantalla Y obviamente Por su nitidez Y su alta resolución Va a ser muy fácil Trabajar en este tipo De programas Pues mis respetos Si así Lo hace Y si eso le suma El turbopower De 33 vatios Pues con mucha Más razón Pero aquí hay algo Importantísimo Que tiene Motorola En este Moto G200 Y es el Ready for TV O el listo para televisión En la caja Viene incluido Un cable USB-C HDMI Usted va a poder Conectar A su televisor O a su monitor Que tiene un monitor De trabajo Por Bluetooth Puede conectar un mouse Puede conectar un teclado Al teléfono Y prácticamente Usted convierte Su dispositivo móvil En un laptop O al menos En una tablet Si así lo Lo quiere ver Y obviamente Pues Si usted quiere jugar Puede sincronizar Un control de Xbox Por Bluetooth Al dispositivo Conecte el dispositivo Al monitor O al televisor Y puede jugar Esto en donde Es crucial Y lo he probado Y me ha funcionado Muchísimo En los hoteles Tiene un teléfono Tiene Call of Duty Se lleva su control Conecta el televisor A su smartphone Y resulta usted jugando En su hotel En una noche Que ya está cansado De tanta reunión Y tanta paseadera Se sienta a jugar Gracias al Ready for TV Que Motorola Y lo más importante El cable Viene incluido Con el Moto G205G Pero no se me vaya Espere un momentico Porque dentro De este mismo .5 de productividad Tenemos algo que En el mundo Motorola Lo bautizaron Como la RAM virtual Pero realmente Es la RAM extendida Que que es Ya lo vimos En otros fabricantes Esto no es nuevo Ni siquiera es nuevo En celulares Esto es nuevo Desde la época De Windows 95 Y es utilizar Parte de la memoria De almacenamiento La memoria ROM Donde guardamos Las canciones Los videos Las fotos Todo Esta memoria Como tiene tanta capacidad En este caso 128 GB Pues disponer De 2 GB No es complicado Entonces esas 2 GB Las toma de ahí Y se las suma A la memoria RAM Entonces este dispositivo Termina teniendo 10 GB de RAM La ñapa Precio y disponibilidad En Colombia Y en México Ya sabemos Que están disponibles Y lo más importante De que esté disponible No solo en las grandes Cáneres de retail También en los operadores Es que Motorola En Colombia Tiene en su página De Motorola La forma de comprarlo Directamente con ellos Directamente En Motorola Precio Para Colombia 2 millones 699 mil Y en México Confirmamos Y lo encontramos En los 13 mil 999 pesos Y es aquí Cuando usted comienza A comparar Con otros dispositivos Que tienen El mismo procesador O el mismo rango De procesador Alguna versión De Snapdragon La Snapdragon Anterior 860 O las versiones De Snapdragon 880 Más recientes De este año Cualquiera De esas dos versiones Son excelentes Procesadores Pero siempre Los encontramos En dispositivos De precio Mucho más alto Por allá En los 4 millones Hacia arriba Este es un Snapdragon 888 Plus 5G Para el mercado mexicano Es importantísimo El 5G Porque ya hay redes Que están funcionando O que estarán funcionando En los próximos meses Sobre todo En el operador Telcel Me refiero a Telcel Porque lo vi en las noticias Conclusión Ya saliendo de la ñapa De precio y disponibilidad Es un dispositivo De 6.8 pulgadas Con tasa de refresco De 144 hercios Batería De 5000 miliamperios Y carga rápida Turbo Power De 33 vatios Ese conjunto Esa fórmula Lo que nos da por resultado Es que usted va a tener Dispositivo para dos días Perfecto para trabajar Que le puede usted Dedicar dos horas De videojuegos Call of Duty Es un gran ejemplo Que hicimos nosotros aquí Y que no va a tener Problemas de batería Set de cámaras Está a la par De cualquiera De los grandes dispositivos Llámese El que llámese Que sabemos Que está por encima De los 4 millones De pesos Y por encima De los 14 mil pesos Mexicanos La pantalla De 144 hercios Usted la configura La quiere 144 o de 60 Eso lo hace usted El set de cámaras Como lo decía Es muy ajustado A la necesidad De hoy en día Una alta cámara Una alta resolución De 108 megapíxeles En un modo De alta resolución Slow motion De 964 De 960 cuadros Full HD 1920 x 1080 Yo creo que La conclusión Se da por sí sola Es un dispositivo Extremadamente competitivo En la gama media Por precio Pero configuración Desempeño Jugabilidad Productividad Con este Ready for TV Que ya viene con su cable Y usted puede convertir Su teléfono Prácticamente En un portátil En un computador Pues le da S plus Estar por debajo De los 3 millones De pesos Y de los 14 mil Pesos mexicanos Con un Snapdragon 888 Y para el mercado mexicano Hoy en día Es importante Y es relevante En 5G Porque es una realidad En Colombia No es una realidad Pero De pronto De aquí a dos años Que tengamos Al menos alguna prueba En 5G Conclusión Es un teléfono Que nos gustó Yo siempre he sido fan De toda la línea Moto G El Moto G200 No me defrauda En ninguno De sus Puntos Pantalla Batería Procesamiento RAM Con su RAM Extendida Y cámara Yo creo que Este es un dispositivo A tener muy en cuenta Yo esto lo pensaría Para reemplazar Todos esos teléfonos Esos De la manzana Y los otros coreanos Que están De los 4 millones 5 millones De pesos Los hemos tenido Aquí en el Tecnofilo.com Y yo me atrevería A decir Que le pone El pie En el cuello A todos esos dispositivos De 4 y 5 millones Por 2 millones 600 mil pesos O 14 mil Pesos mexicanos Mucha atención Porque este señor Yo creo que va a ser Protagonista este año Y lo vamos a ver Y Recomendación Vaya a la página De Motorola Y lo puede adquirir Directamente Allá Este fue El vamos a estrenar Del Moto G 200 5G Recuerden Que nos pueden encontrar En todas las redes sociales Como arroba El tecnófilo Y si no lo ha hecho Lo invitamos Muy amablemente A que se suscriba A nuestro canal de YouTube Y le de click A esa campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Recuerden Stay safe Stay home Paz y prosperidad Para todos